Muy buenas a todos gente, aquí estamos un día más con Doubles y bueno, veo que reventasteis mucho el botón de likes en el vídeo de los leaks y de las cositas que van a salir con Doubles, veo que os gustó bastante Dicho esto, bueno, pues tengo que enseñaros algunas cosillas más que no os quise enseñar y alguna otra que ha aparecido de repente Esto lo voy a sacar del Reddit normal y corriente, de lo que viene a ser de Doubles en el cual, bueno, pues alguien ha dicho Oye, he encontrado esto y me parecía curioso, Doubles, os lo enseño Básicamente tenemos un juego de móvil llamado Dragon Haunters, hecho por los chinos, japoneses o en fin, asiáticos Y el caso es que es una auténtica locura, mirad la copia, o sea, 4.80, el vídeo no está más, ¿vale? Han cogido Doubles, la intro tal cual, nos han complicado la vida y han dicho, se la ponemos, ¿no? del tirón, ¿por qué no? Ahí está, ahí queda, y básicamente es un juego de móvil, pues eso, que vete tú a saber en qué servidores está esto o qué es lo que es Bueno, Doubles ha dicho, gracias por ponerlo, lo investigaremos Pero es que no es solo eso, gente, os enseño otra cosa Atentos, vamos a quitarle el audio Atentos, hay un tío que directamente ha dicho, yo os pongo el juego para móvil Y dirías tú, ¿cómo? ¿qué? Sí, amigos, os lo voy a echar un poquito para adelante, porque tampoco quiero que el vídeo sea muy largo Pero vamos, básicamente estáis viendo ahí en pequeñito, ¿vale? Que, que bueno, pues toquetea, pone lo que sea Y el colega dice, mira, Play Doubles, ¿eh? Ahí lo tienes, Play Doubles a tope, sí señor, pum, tal Y se pone a jugar a Doubles en lo que viene a ser el móvil, ¿eh? ¿Qué os parece? Bueno, aquí dice que hace, bueno, le pone, le pide verificación No sé qué movidas hará Y se pone a jugar con el móvil Ahí, ahí lo tenemos, sí señor Va avanzando Pantillita blanco, cargando Y ahí lo tienes, ¿eh? Jugando con el móvil a Doubles, qué grande crack Y se puede mover con los botoncitos y tal, bien A ver, cuestión, gente Eh... Yo no os recomiendo que hagáis esto Porque si Doubles ya lo está investigando Puede ser que fue en Islabs Se encargue de tirar esto, tumbarlo o cualquier tipo de cosa Incluso te pueden cerrar la cuenta si ven que están vinculada a la tuya o lo que sea Así que yo recomendaría no toquetear nada de esto Pero bueno, si alguno es un aventurero, allá él Bueno, y por otro lado, gente Os enseñé la corona que vendría, eh... Pues la corona arcoiris, ¿no? La corona que iba a venir, pues después de la escalada heroica, ¿no? Y demás, la Rainbow Bueno, bueno, os puedo decir Que esta imagen que estás viendo ahora mismo en pantalla Es de hace 7 meses, gente Hace 7 meses yo ya sabía como iba a ser la nueva corona ¿Cómo te quedas? 7 meses, loco 7 meses Ahí es na Y ahora por aquí os traigo una imagen un poquito Bueno, pues un poquito más chula, ¿no? Un poquito de lo que viene a ser el Rathgate Esta es una imagen sacada dentro del juego Es el Rathgate, eh... Básicamente un poquito en proceso de cuando lo estaban haciendo y demás Fijaos que ya está la tienda de Oz aquí y todo Y bueno, está chula Esto lo traigo porque está un poco chulo Y está bastante guay Esto de aquí, supuestamente en un futuro iban a poner la zona de pesca Acordaos, una zona de pesca que iba a salir y demás Pero que bueno, que decidieron que se les complicaba un poco el asunto Y lo dejaron de salir Luego muchos también me habían preguntado Hace no mucho tiempo alguien me preguntó Oye, ¿no iba a salir el arco? ¿No iba a salir un arma que estaba ya como dicha, ¿no? Que iba a ser el arco, que si no iba a salir y demás Daule lo que hizo fue decir, mira, se nos está yendo esto de las manos, ¿vale? Tenemos siempre muchos problemas de lo que viene a ser del juego, ¿vale? Cada vez que sacamos la situación tenemos muchos problemas, muchos bugs, muchas historias Vamos a dejar de sacar nuevo contenido y vamos a centrarnos en arreglar lo que tenemos Que básicamente poco a poco es lo que han ido haciendo, ¿vale? Dijeron que las escaladas las iban a quitar Que lo iban a integrar todo en islas Acordaros que dijeron que iban a sacar el juego este de pilones, ¿vale? Con llaves, o sea, de pilones de llaves, ¿no? En el cual tú ibas a la isla, matabas a los Behemoth Conseguías una llave, te ibas a un teleport Y a través de ese teleport ibas a ir al boss final de la escalada Y lo estuvieron probando, lo estuvieron testeando Yo lo estuve probando, aunque no pude enseñaroslo Y básicamente, bueno, pues era así O sea, tú entrabas en la isla, matabas a un montón de Behemoth Conseguías una llave De esa llave, al final, te ibas a una especie de teleport que había Lo activabas con la llave Y te ibas a, pues, atrás, al trocador O al que tocara en la isla en cuestión, ¿vale? Su idea principal era quitar las escaladas Se les ha debido de complicar un poco la cosa Y han dicho... Time crisis, calma, calma Calma, calma, que esto se nos va de las manos Finalmente dejaron las escaladas Y dijeron que no iban a tener más escaladas Finalmente vino, va a venir Vinieron, no, va a venir la escalada radiante Y al final las escaladas Parece como que se quedan Porque lo otro debe ser que no les terminó de convencer Y si os fijáis Esto que estoy diciendo es bastante... O sea, está comprobado Porque han intentado hacer algo parecido ¿Vale? Fijaros en la isla del cronoboro ¿Qué tienes que hacer en la isla del cronoboro? Tienes que conseguir ocho piedras Para poder activar el pilón Y que salga el cronoboro Sí, todo en la misma isla ¿Vale? Pero el concepto básicamente es lo mismo Es matar vegemud Conseguir una llave Para activar el boss final En este caso lo han hecho todo en la misma isla Y a modo evento Yo creo que cambiaron eso de conseguir la llave Coger el teleporter Irse a la zona de tal Por como lo han hecho con el cronoboro Con el cronoboro vieron que le ha funcionado y tal Y a partir de ahí Pues no sé qué han pensado Pero el caso es que han vuelto las escaladas Han sacado la escalada radiante Debe ser que eso no les ha convencido del todo No lo sé No lo sé La verdad es que no lo sé Pero vamos, sigamos con... Bueno gente Ya sabéis que va a venir el Boreus El Boreus radiante En el cual, bueno Pues tengo alguna que otra imagen Y también tengo pues Sus movimientos Un poco sus ataques Quizás no sean todos Pero sí algunos Con lo cual los iremos viendo ahora Bueno Tengo dos dudas ¿Vale? Tengo dos dudas Porque por lo que he visto Al Boreus Le pone Con alas Y sin alas Yo lo he visto con alas Y aquí lo veo sin alas Bueno Esto es una imagen un poco más temprana que había Vamos a ver otra Bueno Esta es la imagen del icono ¿Vale? Que va a salir Que es el Boreus normal Pero tiene pues Los cuernos de radiante Ya sabéis que todo esto Lo vuelvo a repetir Como siempre hago Por si acaso Que siempre alguno se despista Todo esto es Lo que posiblemente vaya a salir Ya sabéis que de aquí a que salga Pues Siempre puedo hacer cualquier tipo de cambio Pero en principio Todo lo que está previsto Con lo que están trabajando Es con esto ¿De acuerdo? Mirad Aquí tengo la imagen Con alas ¿Ves? Al igual que el otro era sin alas Aquí tengo la imagen renderizada Con alas Entonces Yo ya tengo mis dudas Si saldrá con alas O saldrá sin alas Como suele dar esos saltos tan grandes Lo mismo le ponen alas ¿Sabes? Como los pollos Que sí Que dan saltos muy grandes Pero que no Que parece que como que huelan Pero que al final no Pues yo creo que un poco El tema es Por aquí tenemos otra Visto de perfil En el cual Bueno pues ahí lo tenéis Gente Con las alas Y tal Entonces yo creo que finalmente Sí que podrá llevar alas O sea en un principio Yo creo que el boceto original Era pues básicamente Pues todo lo que tenía de hielo Pues se lo ponen un poco así Como de radiante ¿No? A modo armadura Tanto la cola Las patas Los cuernos de la cabeza Y bueno Le ponen un toque de alas ¿No? Porque así el radiante Pues como que queda más bonito ¿No? Volador y demás De hecho el cronoboro es volador Si a este le ponen alas Entre comillas Es volador Aunque luego volar Volar Lo que se dice volar No vuela Y bueno Luego el cosa ahí Es a modo pavo real Con lo cual se ve Sí tiene muchas plumas Pero no No Volar Volar Bien gente Aquí lo tenemos Estos van a ser los movimientos Que actualmente tiene Y yo creo que por el tiempo que falta No creo que le varíe mucho más Sinceramente Pero bueno Aquí son los movimientos Que finalmente Como veis aquí Ya lo han puesto con alas O sea que en un principio Sí que va a llevar las alas Y ya podemos ver un poquito más El cómo va a ir ¿No? Pues la zona del pelaje Los cuernos Efectivamente las alas La cola radiante La cola La han puesto como muy tocha ¿No? Como muy redonda Muy tal Pero bueno En fin Aquí lo tenemos ¿Vale? Movimientos que vamos a ir teniendo Aquí se enfada Ok Aquí estaría ¿Veis? Como hace como que Los saltos estos que pega con las alas Y tal Pero bueno Aquí se enfada Me imagino que hay Térico Cuando se enfada Cuando se pone enfurecido Normal y corriente A ver A ver A ver Estos son Vale Aquí cuando estompea ¿Vale? Cuando estás abajo Y te intenta pisar Vemos que Efectivamente ¿Vale? Va a tener pisotones Ahí es cuando le tumbas Interrupción Fijaros como cae con la interrupción Bueno pues así Cuando le interrumpáis Va a caer así Trompazo tal cual Mirad Mirad Esto es un ataque especial Aéreo O su entrada No lo sé Bueno pone ahí Enter Será de su entrada Pues sí que va a volar Chavales Ahí le tenéis Va a tener un ataque aéreo Total Ok 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 Pues parece que sí Le van a poner algún ataque aéreo Ahí Es cuando llama A los A los bichos A los minions Estos que tiene Ahí es un poco Cuando les echan O algo así No tengo ni idea Vale Cualetazo Vale Va a tener un barrido De coletazo Fijaos que la cola Yo creo que es lo que menos me gusta No sé si Muy tosca Y la terminación Un poco extraña ¿No? Como queda ahí Como abierta Vale no sé El caso es que aquí tenéis Más o menos Pues ves eso Va a tener Los pisotones Es que tampoco puede tener Mucho más elbueros La verdad Tendrá pisotones Va a tener un ataque aéreo especial El rollo El road Se queda volando Y debe ser que luego Atacará o algo así Y luego a su vez Bueno pues tiene Los coletazos Y demás Curioso Curioso cuanto menos Bueno amigos A ver Hace cuatro meses Vale Hace exactamente Cuatro meses Que se filtraron Unas imágenes Del Caltuaga Pero no se filtraron Las imágenes Del propio Caltuaga En sí Sino lo que se filtraron Es las posibles Armas y armaduras Del Caltuaga Si no recuerdo mal Salvo que me falla Ahora mismo la memoria Yo diría que ahora mismo El Caltuaga No tiene nada No tiene armas No tiene equipación O sea lo que viene a ser armadura No tiene nada de nada Bueno pues aquí os voy a enseñar Cosas con las que estuvieron trabajando Pero que por el motivo que sea Finalmente pues no sacaron ¿De acuerdo? Bueno aquí tenemos lo que sería La pica ¿La pica o la espada? Yo creo que es la pica ¿no? Yo creo que esto más bien Puede ser la pica En la cual bueno pues Ahí tenéis una skin Y demás Vamos a ver Vamos a ver más Vamos a ver más Por aquí tenemos el martillo ¿Vale? El martillo con plumas y tal Como si fuese el Caltuaga Bueno está bien Está bien No me disgusta la verdad No me disgusta Vamos con más El hacha ¿Vale? Ambas rojo y azul Y bueno yo no sé Si no lo sacaron finalmente Porque al final No lo sé No lo sé Lo tendrán guardado En un futuro lo sacarán Vete tú a saber Aquí tenemos la espada La verdad es que me molan ¿eh? Entre tú y yo A mí me molan ¿eh? No te creas que me disgustan Los golpeadores Ahí los tenemos Las hojas encadenadas Vamos un poco más rápido gente Porque luego Vosotros podéis pausar el vídeo Luego tenemos aquí Los golpeadores Con las garras y tal Me mola El tema de las garras El color y todo Y luego bueno Esto es un poquito Lo del Más que del Caltuaga Esto es un poco más El tema del El Frostful El Srae Ahí anda la cosa ¿vale? Y bueno Y este sería el casco ¿De acuerdo? Fijaros ¿eh? Acordaros que es Tiego de un ojo El Caltuaga Y fijaros ¿eh? Pues escucha No me disgusta ¿eh? Y tiene pinta Así un rollo Japo ¿Eh? Asiático ¿Te imaginas que sacan esto? No, no creo que lo saquen No Este hace bastantes meses Esto ¿eh gente? No creo que lo saquen Si no lo han sacado ya Pero creo que se lo guardarán Para un futuro Y en un futuro posiblemente Si que lo saquen Porque si cada behemoth Supuestamente le están sacando Sus armaduras Sus armas y demás Puede que al Caltuaga También le saquen algo No sé por qué Finalmente no lo sacaron Pero vamos Si os fijáis Es Tiego de un ojo El Caltuaga Aquí lo ponen igual Con un bigote de estos Que tiene arriba Un cuernecillo de esos Roto O sea que Bastante nice Bueno pues gente Yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿No? Os he enseñado Pues el juego De móvil de cutre este Que lo han pirateado Luego La gente que te enseña A jugar al dowless Con el móvil Que no lo recomiendo La verdad Porque Eso no es oficial Con lo cual puede que En algún momento Se os complique la vida Yo por si acaso No lo tocaría Pero Ya os digo Cada uno lo que queráis Y hemos visto El Boreus Radiante Os he enseñado De hace cuatro meses No o siete meses Os he dicho Ya no recuerdo cuánto era La corona Que ya se sabía Y bueno O se intuía Que podía ser esa Y bueno pues No sé Ya sabéis He visto que habéis reventado El botón a likes Pero eso me gusta Y que hiciese con todos Los vídeos de dowless Si es que os gustan ¿De acuerdo? Porque si no yo entiendo Que si veo un montón de likes En este tipo de vídeos Y en el resto no Pues a lo mejor Solo me dedico a hacer Este tipo de vídeos Serían muchos menos En el canal Eso sí Porque esto a lo mejor Se puede hacer Cada vez que se acerca Una actualización Cada vez que se va saliendo Alguna cosilla Y bueno Parece que os gustan más Estos vídeos que los otros Así que me plantearé Si no veo esos mismos likes En los vídeos normales El dejar de subir Otro tipo de contenido No lo sé A ver A ver ¿Dónde están esos likes? Esas suscripciones Para ver más cosas como esta Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao